¡Complejo Turístico Gema! Y HZ Producciones presentan El evento más esperado por el cierre de los carnavales Llega por primera vez La bomba sexy Dorita Orbegoso ¡Dorita Orbegoso! En un desfile de infarto que no olvidarás Dorita Orbegoso en la piscina bar El Complejo Turístico Gema Y para bailar ¡La Orquesta de Moda! ¡Gema Orquesta! ¡Con los mejores éxitos! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Gema Orquesta! ¡Con su delantera impresionante! ¡Ahora con la voz de Quique Paz! ¡Hola Valentina! ¡Hola Valentina! ¡Este domingo 28 de febrero, desde el mediodía! ¡Todos a disfrutar de la sexy! ¡Dorita Orbegoso! En un desfile de infarto ¡Junto a la Orquesta de Moda! ¡Gema Orquesta! ¡Te echo de menos corazón! ¡Además disfruta de la mejor gastronomía! ¡Amplios ambientes! ¡Juegos recreativos! ¡Piscinas! ¡Zoológico! ¡Fuentes colgantes! ¡Bungalows! ¡Y su impresionante piscina mar! ¡Con los mejores tragos! ¡Te prometo olvidarte! Este domingo 28 de febrero, desde el mediodía, en el Complejo Turístico Gema. Kilómetro 455 Guadalupito, con la garantía de HZ Producciones. ¡Austician! ¡Diario La Industria de Chimbote! ¡Costeño Express! ¡Y Parrilladas Papos!